Hola, soy César Alfonso Podía Pérez y pues voy a dar mi opinión acerca de cómo es México hoy en un futuro. Pues mi México de hoy es un México bastante maravilloso, sin inseguridad, ya muy moderno, ya un país de primer mundo y pues me gusta, y pues nuestro México del futuro.